Mi madre no soportó el enterarse que el papá de mis gemelos era mi hermano. Nosotros esperamos a que mi mamá nos llevara a España para confesarle a ella allá todo. Y todo esto se descubre en el momento en el que voy a dar a luz, porque le digo al doctor, yo quiero que el papá de mis hijos entre a acompañarme a este nacimiento. Y él me dice, pero me dijeron que era una mamá soltera. Le dije, no, el papá de mis hijos está afuera y es mi hermano. Yo sé que muchos de ustedes van a decir que eso no está bien, que esa relación no es sana, pero yo les pregunto por qué. Es un hombre y una mujer. Solo que nos une una sangre porque nacimos de una mujer que por irse a otro país a buscar un sueño, nos dejó tirados. Yo no tuve quien me instruyera y quien me guiara, quien me dijera eso estaba bien o estaba mal, cuando mis sentimientos se enfocaron a mi hermano. Mi mamá, en el año 1994, mi mamá se va a España por buscar un mejor futuro para ella. Nosotros vivíamos en Argentina y nosotros nos quedamos solos con una tía. Esta tía, pasando como tres años de que mi mamá se va a Argentina, ella muere, le da un infarto y ella, pues quedamos nosotros totalmente solos. Ya no teníamos quien nos cuidara. Mi hermano, cuando mi tía muere, le faltaba como uno o dos años para ser ya adulto y ser responsable de sus propios actos. Entonces mi mamá lo que hacía era que nos enviaba dinero todo el tiempo para que estuviéramos en la casa, para que no vinieran los del gobierno a decir estos son menores de edad y están solos y a tomar como posición de nosotros. Entonces ella enviaba dinero y pagábamos como de vez en cuando una persona que fuera a ser un aseo general en la casa y todo el tiempo estábamos mi hermano y yo solos. Mi hermano le había encargado de cuidarme, de hacer todas mis vueltas escolares, de hacer todo lo que yo necesitara. Él no tenía ojos para otra mujer si no era conmigo. Un día en la casa a mí me dieron muchos nervios y me fui a dormir a la habitación con mi hermano y desde esa noche pues yo no volví a salir de ese cuarto. Me enamoré de mi hermano. Entonces empezamos una relación, una relación que sabíamos que ante los ojos del mundo estaba mal, pero era un sentimiento que había nacido. Y además como nosotros dos lo decimos, somos hermanos. O sea, es más que obvio que este amor es puro y sincero y es único. Entonces iniciamos una relación y pues quedó en embarazo. Mi hermano le dice a mi mamá, sabíamos que no le podíamos decir a ella que era de esta relación de los dos hermanos porque mi mamá era una mujer muy psicorrígida. Mi mamá creía que todo se solucionaba con plata, pero culpa de esto que me pasó es por ella. Entonces le dijimos a mi mamá que era de un novio X del colegio y mi mamá decía que por qué empieza a discutir con mi hermano, que mi hermano me vea descuidado, que mi hermano no sé qué. Y mi hermano le decía, mamá, ya pasó, ya yo no le voy a caer encima a la niña. Mi mamá dice, bueno, voy a hacerle los documentos, necesito que se vengan y que esos niños nazcan acá. Ya me habían hecho exámenes, ya me habían dicho que eran gemelitos. Entonces mi mamá nos hace todos los documentos y nosotros volamos de Argentina a España y nos vamos para España a vivir allá. Nosotros con mi hermano, como ya les dije a ustedes, vivíamos en una habitación los dos, o sea, la casa, toda de nosotros, pero nosotros ya nos habíamos acomodado como pareja en una habitación, dormíamos juntos. Cuando llegamos a vivir con mamá, pues mi mamá no tenía ni idea de nada y mamá nos hace un cuarto a cada uno. Yo dormía en mi habitación y mi hermano en la de él. Yo llegué en embarazo, a términos ya faltándome el último trimestre de mi estado gestacional y yo estaba muy sensible. Yo quería estar con mi enamorado, yo quería estar con el papá de mis hijos, dormir con él, lo necesitaba. Y entonces empecé a decirle a mi mamá eso. Yo le decía, mami, es que yo allá estoy muy pegada a mi hermano. Usted llegó y nos separó así de una vez y no está bien. Porque mi mamá a veces se levantaba en ocasiones y me encontraba en la habitación de mi hermano. Entonces mi mamá decía, no, ¿usted por qué está ahí? Yo le decía, mamá, yo estoy acostumbrada a estar con mi hermano, tranquila. Y mi mamá me decía que no y que no. En una ocasión mi mamá me siente y me dice, quiero que hablemos. ¿Pasa algo entre usted y su hermano? Y yo le dije, no, mami, solo que yo estoy muy pegada a él. Y le peleé a mi mamá y le decía, o sea, usted nos abandona tantos años y viene a reclamar porque yo estoy pegada a mi hermano. Entonces ella, no, mi amor, perdóneme, sí, yo estoy malinterpretando las cosas, pero es que no está bien. Ahí, años después, cuando yo ya tenía mi barrigota así, viene a decirme que estaba bien y que estaba mal. Cuando fue una mujer que solo se preocupó por darnos todo lo económico, no más, ¿ya para qué? Ella nos hace toda la documentación en España para que nos den como la residencia porque ella ya era residente de allá, nos hace todo el papeleo. Y cada vez que ella salía, pues yo aprovechaba y estaba con mi hermano. Ella le busca un trabajo a mi hermano. Mi hermano no estaba enseñado a trabajar porque, pues, mi mamá todo no lo daba. Entonces empiezan las discusiones con mi hermano, que porque usted es un vago, que porque usted, yo le digo, usted viene a reclamar si usted fue la que nos enseñó así, porque ella fue la que nos hizo así. ¿Qué venía a reclamar ahora? Entonces ella todo el tiempo estaba que nosotros éramos unos buenos para nada, que nosotros no servíamos y a mí ya me daba mucha rabia. Ya no me gustaba como ella nos trataba, no me gustaba como ella trataba a mi hermano. Ella pretendía que nosotros llegáramos aquí a España y ahora trabajáramos y la mantuviéramos a ella cuando ella no nos había enseñado eso. Viene el nacimiento de mis hijos y nos vamos para la clínica y estábamos en la clínica y allá llegan y me dicen que, que bueno, que me iban a meter a un programa por ser una mamá soltera, porque venía a otro país y yo le dije no. Yo la verdad ya no podía más emocionalmente. Yo extrañaba muchísimo a mi hermano, que era mi pareja, era el papá de mis hijos y yo lo quería tener ahí conmigo. Nosotros desde Argentina nos habíamos hecho una promesa de que él iba a estar acompañándome a mí en el momento en el que mis hijos nacieran. Entonces yo le digo al médico, le digo, doctor, yo quiero que mi esposo, el papá de mis hijos, entre a ver a mis hijos. ¿Por qué yo le decía a mi esposo? Porque nosotros nos habíamos casado simbólicamente en la playa con unos amigos, le habíamos hecho un ritual y nosotros éramos esposos. Entonces el doctor dice no, pero es que me dijeron que usted era una mamá solterita. Yo le dije no, mi esposo está afuera sentado con mi mamá. Y él dice afuera solamente está su mamá y su hermano. Y yo le dije, el papá de mis hijos es mi hermano. El doctor se queda mirándome y sale. Él es el que le da la noticia a mi mamá. Mi hermano se queda mirando a mi mamá. Él me cuenta que él le dice, mamá, ella tal vez inventó eso, eso es mentira. Ella está muy pegada a mí. Ella quiere que yo esté ahí. Y yo le dije que me permitiera ser como el papá de mis sobrinos. Tranquilícese porque mi mamá empezó a llorar y decía yo sí lo sospechaba. Bueno, el caso es que lo dejan ingresar a él. Él me acompaña en el nacimiento de nuestros hijos. Fue algo maravilloso. Uno de nuestros hijos tiene ciertos problemas, unos niveles de nacimiento bastantes anormales, por decirlo así, pero el otro está sanito. Nos dicen que es que porque de pronto el mayorcito siempre se enfoca como en que el otro esté bien y esto y esto no se nos desarrolló muy bien. Pero nacen nuestros hijos y todo pues bien. Cuando mi mamá los va a ver es cuando viene el problema porque mi mamá va y los mira y dice, claro, ¿cómo me lo van a terminar de negar? Ustedes dos son unos... Nos trató de lo peor. Decía que por culpa de nosotros ese hijo había nacido así, que nosotros éramos lo peor de este mundo, que nos aborrecía, que nos maldecía y se fue de la clínica. A mí no me importó. Yo dije, ¿qué viene a reclamar ella ahorita? ¿Qué viene ella ahorita a alegarnos a nosotros? Ella se fue en la casa, nos dejó una carta. Ella termina yéndose de este mundo para siempre. No soportó lo que nos pasó. Ella nos había como apadrinado. Y ella va y antes de hacer esto, ella lleva una carta donde ella dice que ella ya no nos apadrina más, que nos aborrece, que somos lo peor, que la engañamos, que le mentimos. Pero pues éramos hijos de ella. A mí no me iban a sacar de allí con hijos recién paridos. O sea, eso no lo iban a hacer. Mi mamá murió. No sabemos dónde. Porque ella simplemente partió. Un día nos dijeron que habían encontrado el cuerpo de una mujer con tantos rasgos. Nos hicieron las pruebas de ADN y salieron positivas. Pero la verdad, yo no quise enfocarme en gastar plata ni en gastar tiempo en ir a enterrarla ni nada cuando esa mujer nos había dejado tirados. Esa mujer nunca fue una mamá como para nosotros, solamente la solvencia económica y ya. Y cuando vio que nosotros teníamos una falla, entonces pega el grito en el cielo y la solución para ella es me voy de este mundo. O sea, nunca supo ser mamá. Y cuando nosotros nos enfrentábamos a algo, entonces nos criticaba, nos decía que ella quería unas máquinas perfectas porque ella quería que como ella se vive para España y haya hecho un sacrificio por nosotros, nosotros teníamos que ser perfectos. Pero así no era. Ella nos había abandonado. Habíamos cometido errores. Lo mínimo como mamá era que ella nos apoyara, que ella nos guiara, pero no lo había hecho. ¿Ya para qué? Pues si a ella no le importó dejarnos tirados en ese país, asumiendo una responsabilidad que nosotros quizás cometimos errores porque nos faltó guía, pues ¿qué nos iba a importar el cuerpo de ella? Y la dejamos. Nos quedamos pues en el piso donde ella vivía, aquí criando a nuestros hijos. Mi hijo, el que nació enfermito, lo perdimos hace como dos meses. Para nosotros ha sido un golpe muy duro. Mi hermano, quien es mi pareja, tomó la decisión de que se iba a separar de mí porque él no podía más con esto. Él dice que yo soy una mujer muy mala, pero ahora la mala del paseo soy yo. Cuando a él se le hacía fácil estar conmigo todo el tiempo, dice que por mi culpa mi mamá se fue de este mundo porque yo fui muy dura. Ahora la mala del paseo soy yo. Cuando entre ellos dos labraron mi destino. Mi mamá se fue y me dejó al cuidado de un hombre que era mi hermano y él, viendo mi estado de vulnerabilidad, porque una noche me fui a dormir con él cuando yo tenía miedo, me confunden los dos y la mala soy yo. Perdió un hijo y la mala soy yo. Así es la moral de hoy en día en este mundo. Hay padres que creen que porque nos dan todo, entonces nosotros debemos de ser personas perfectas. No. Si cometemos errores, tienen que preguntarse ustedes en qué fallaron en el momento de nuestra crianza. Dejen de buscar culpables. Solamente mírense en un espejo. Ahora quedé yo acá criando un hijo porque el otro pues lo perdí. No les niego que me duele, pero a la vez se fue una carga. Porque ese hijo no me dejaba a mí avanzar. Así es la vida, que si soy dura, quizás sí. Pero fue lo que me enseñaron a hacer.